Silvina, bueno, has comenzado con el ciclismo en este año, gracias a Dios, con ganas de, si Dios quiere y lo permite, las actividades no normales, pero cerca de la normalidad, ¿no? Sí, sí, la idea es volver al ruedo y, bueno, y empezar de a poquito acá en el Poli a organizarnos y a empezar con el ciclismo. Bueno, contame, ¿qué día vas a estar trabajando? ¿Cuáles son los proyectos para este año? En el Poli voy a estar los lunes y los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, por ahora, después luego en el horario de invierno, que empieza a ser más frío, que se oscurece antes, vamos a estar de 5 y media a 6 y media, esos mismos días. Y la idea es organizar algunas salidas los sábados, pero bueno, vamos a hacerlo programado mejor. Bueno, ¿y edades? ¿Qué edades vas a estar trabajando? Todas las edades, o sea, no hay un límite de edades, o sea, la idea es si se agregan más edades, por ahora tengo 3 chicos, que son los que quedaron del año pasado, bueno, están todos de vacaciones, falta volver al inicio de las actividades escolares, y bueno, ellos están más o menos en el mismo rango de edades, entre 11 y 12 años, 9 tiene una de las nenas, pero bien, o sea, todos estamos haciendo una pretemporada con motricidad y juegos de esa clase. Bueno, ¿esto lo cés en el playón? No, en el playón no, estamos en la zona de, atrás de las canchas del beat, que es donde el pasto está más cortito, porque el playón está ocupado, hay otro profe dando fútbol, fútbol y básquet. Bueno, entonces, para que la gente sepa dónde tiene que ir en el marco de los días, entonces, que estás trabajando, ¿no? Sí, el primer encuentro es en el, ¿cómo? En el, ay, no me saigo, o sea, entramos por el poli en el primer quincho, en el redondo, siempre estamos ahí, nos juntamos, estamos 15 minutos, 6 y cuarto, 6 y 10, y nos vamos a, nos vamos para allá, siempre. Ajá, esa es la rutina. Esa es la rutina, esa es la rutina, así como para que los chicos sepan dónde nos encontramos. Exactamente, eso iba, si un papá viene con su niño, o un niño viene a practicar ciclismo, a saber dónde tiene que ubicarse. Claro, claro, por eso te digo, siempre estamos ahí un ratito, nos esperamos y después luego vamos a, para acá, en la zona de los árboles. ¿Vamos para aquel lado? Antes íbamos para el lado este, porque el pasto en este lado está mucho más bajito, entonces con el tema de la bici no se les hace tan pesado. ¿Les permite trabajar un poco? Claro, nos permite trabajar mejor. ¿Cuota? No se está cobrando cuota, lo único que vamos a cobrar es el seguro deportivo, que todavía no hemos averiguado bien, pero bueno, va a estar entre, no sé, 200 pesos, porque el ciclismo es uno de los deportes de riesgo, entonces por ahí, por eso cuesta un poquito más, pero nada más que eso. Eso es súper accesible, digo, 200 pesos hoy no es nada. Sí, sí, es muy accesible. La verdad que la idea es buscar chicos y, bueno, y ver que les guste, o sea, no porque a veces hay tantos deportes en Cerrito que, por suerte, y cuando empiezan las clases vamos a, seguro va a haber alguna modificación de horario, pero bueno, la idea es que empezar y continuar. Y que aprendan muchos aspectos del ciclismo que vos les vas a enseñar. Sí, sí, primero lo que hacemos es básico. Por ahí también en el poli no tenemos un circuito. La idea de este año y la idea de la subcomisión hace varios tiempitos que se está charlando es hacer un circuito. Tenemos que buscar el lugar, hay que ver dónde nos ubicaríamos, no tenemos ganas de cruzar la ruta, porque también uno de los lugares donde yo he visto que se podría andar en bici es del otro lado de la ruta, donde andan las motos, que ellos ya tienen alguna montañita, que podríamos hacer alguna salida, pero ya crucé la ruta, es como ahí que a los papás nos les llama la atención. Exactamente, esos cuidados hay que tenerlos también. Sí, sí, esos cuidados hay que tenerlos muy en cuenta, porque bueno, los papás por ahí quieren, no quieren, pero bueno, la ruta la tienen que aprender a cruzar en algún momento, pero bueno, eso lo decide cada papá. Bueno, ¿cualquier bici viene bien? Cualquier bici viene bien, lo importante que tengan es freer. Por ahí también todos dicen, ah, que no tengo casco, cuando los que me preguntan, no, no hay problema, o sea, lo que estamos haciendo en el poli tiene su riesgo, pero tampoco es muy elevado, y bueno, o sea, si un casco o sin casco no hay mucho problema, para después, o sea, si el chico se quiere iniciar y le gusta y sigue insistiendo a su familia, bueno, ahí sí incorporar un casco nuevo. Bueno, el año pasado tuviste un número interesante de niños. Sí, empezamos con un número lindo, éramos entre 15, y bueno, y después, bueno, la rutina, el COVID, el embarazo, yo me contagié de COVID, después tenía que cuidarme mucho, y bueno, la verdad que fue medio complicado. Exactamente, eso hizo perder el hilo de la actividad. Claro, nos hizo perder el hilo de la actividad, y bueno, el tema de que yo no podía andar en bici, o sea, sí podía andar en bici, pero bueno, por los riesgos y los cuidados que había que tener, la fuimos alargando, dejamos de un poquito de lado, pero bueno, ya empezamos a este año nuevamente. Con la compañía de Roma, por ahí, los días que Roma permita, la vamos a llevar, ella está en el cochecito, ya la pongo en el piso, y bueno, y ahí está. Aprovecha el aire libre. Aprovecha el aire libre, que a todos nos hace bien, y los chicos también, porque la atienden, están como pendientes, cuidándola, mirándola, el seño se da vuelta, y todas esas cosas, pero bueno, ellos chochos. Silvina, reiteramos, días y horarios. Los lunes y los miércoles, de 6 de la tarde a 7, y eso ya sería en el horario de verano, y en el horario de invierno, ya cuando las tardes se los empiecen a cortar, van a ser de 5 y media a 6 y media, los dos mismos días. ¿Se reúnen en el Quincho Redondo? Nos reunimos en el Quincho Redondo. ¿Y la cuota, entonces, solamente el seguro este año? Sí, sí, solamente el seguro. Bueno, ojalá que se sumen chicos y no tan chicos, que aprovechen esta posibilidad de, bueno, aprender muchos aspectos del ciclismo que usted les puede enseñar, ¿eh? Sí, sí, ojalá que sí, que se sumen, sin miedo, porque vamos al hecho, o sea, por ahí dicen, ay, no, tengo miedo, y por ahí la gente grande que se le interese para organizar por ahí salidas los sábados, estaría bueno que también, o sea, al que le interese, que se comunique conmigo, que me encuentre en el poli los lunes y los miércoles, y bueno, y ahí organizaremos. Bueno, señora, que tenga un buen año y seguimos viéndonos, ¿eh? Bueno, muchas gracias.